Bueno, Rafael de Noticias, transmitiendo en vivo, tenemos una visita de lujo en nuestros estudios. Uno ya lo conocemos, el concejal Leobiotti, ya prácticamente amigo de la casa. Y al lado lo tenemos a un dirigente de enorme trayectoria, no solamente en nuestra provincia, sino también a nivel nacional, como lo es Mario Barletta. Mario, gracias por elegir este medio para visitarnos, para poder charlar un ratito con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y a todos los amigos de Rafaela que me están acompañando. Leo, por supuesto, amigo de hace mucho tiempo. Alejandra Zagardoy, que está por ahí. Germán Botero. Bueno, todos con quienes estamos trabajando. Claro. Mario, indudablemente la cuestión política en la provincia, si bien, digamos, ya no te encuentra en el meollo, pero siempre relacionado, ¿cuál es el análisis que haces de estos primeros días del gobierno de Omar Perotti? La cuestión que se está dando ahora con la oposición en la Cámara de Diputados, peleando ahí la ley de necesidad pública, ¿cuál es tu visión de todo eso? Si me permitís, previamente una vinculada a cuestiones propias. Los radicales estamos trabajando para lograr una unidad, que hace tiempo no logramos y esto nos está generando ya demasiados inconvenientes. Se ha armado una mesa de acción política, donde están representados todos los sectores del radicalismo y estamos trabajando de esa manera. Creo que es importante, no va a ser sencillo, porque también lo que queremos y lo que pretendemos es generar un espacio amplio que incorpore otras fuerzas políticas, como es el socialismo, el PRO, la coalición cívica, es decir, un frente de frentes. Tampoco va a ser sencillo, pero creo que si llegamos al 21 mejor y si no, sí o sí, en el 23. ¿La idea sería volver a tomar la provincia, a ganar la provincia con la construcción de este frente? ¿O la visión es seguir consolidando la posición dentro del legislativo? No, no, hay que ganar. El último gobernador radical fue Aldo Emilio Tecio, hace más de 50 años. Así que tenemos unas ganas bárbaras de entrar a la Casa Gris. Y no hablo de mi persona, que quede claro, porque creo que es un error de muchos hombres y mujeres de la política, empezar por el final, es decir, yo tengo tal aspiración individual y poner esas aspiraciones individuales por encima del interés general. Y en ese sentido estamos trabajando muy horizontalmente, muy de manera abierta, y tratando los temas, no con el objetivo de ser una oposición que obstruya, sino por el contrario, ser una oposición que genere, por supuesto, los diagnósticos, que estemos atentos a lo que nos está pasando, pero paralelamente generar propuestas. Para eso estamos conformando una fundación con el diputado Alejandro Buscarol y con todos los que te he mencionado y de distintos ámbitos de la provincia. Vos me preguntabas por el gobierno. Me sorprendió de alguna manera, y me sigue sorprendiendo, que es como que siguen calentando motores, pero no salen a la pista. Y la excusa es la sanción de la ley, primero de emergencia, después de necesidad pública, donde tuvimos tiempos, y el gobierno tuvo tiempos, porque desde que se ganó las elecciones hasta que se asumió, bueno, ahí es donde se tendría que haber generado los espacios para llegar a acuerdos. No queremos obstruir las herramientas que un gobernador necesita, pero primero, no se tiene que tener a los intendentes y presidentes de comuna de rehenes para que presionen a los diputados para que sancionen la ley. No, lo que hay que hacer es sentarse y acordar cuestiones esenciales, porque hay cosas que no podemos dejar en un antecedente, como lo que es la división de poderes. Se pretende con esta ley asumir todo el poder desde el Poder Ejecutivo, relegando las atribuciones que le son propias al Congreso o a la legislatura provincial. También hemos planteado que no sabemos por qué amontonaron todos los temas, porque no tienen la misma dimensión, no tienen la misma urgencia y los mismos tratamientos. Yo no digo que no tengamos problemas en salud, sobre todo ahora con el dengue, el coronavirus y demás, pero no es en términos de emergencia comparable con lo que nos está pasando con la inseguridad. Bueno, hace poco hicimos una reunión en Rafael, acá donde participaron todos, y advertimos que el tema no es Rosario y Santa Fe capital, no, es la provincia en su conjunto los problemas de inseguridad. Bueno, ustedes lo acaban de vivir con este joven en la herida, que además de lo espantoso que sucedió, también un mensaje de la sociedad. Y ustedes los rafaelinos lo vivieron muy claramente, cómo reacciona la ciudadanía, los vecinos, ante estos hechos de violencia. Y esto genera también un distanciamiento cada vez mayor de la confianza que se debería tener en quienes nos cuidan, que son las fuerzas policiales. Un distanciamiento y una sospecha cada vez mayor respecto a la justicia. Entonces, como te decía antes, nosotros tenemos preparado un programa que creemos que hay que incorporar, más allá de lo que es lógico, mayor capacitación, mayor cantidad de recursos humanos capacitados. Bueno, vengo de Sunchale, si ustedes saben lo que pasó, prácticamente se quedaron sin policía. Ahora se reincorporan seis de los ocho que fueron separados en su momento. Creemos que es posible. Mirá, cuando yo era intendente en la ciudad de Santa Fe, trabajábamos mucho con la policía. Por supuesto, al mismo tiempo fuimos la primera ciudad que colocamos las cámaras en toda la ciudad de Santa Fe, pero al mismo tiempo trabajábamos con las fuerzas policiales en reunirnos vecinos con autoridades, hacer audiencias públicas, permitir que el vecino conozca al jefe de policía y a los policías. Hacíamos encuestas a los vecinos de cómo eran tratados, tanto cuando hacías un trámite como cuando llamabas por una urgencia, y fue generando un nivel de conocerse. Y eso fue muy positivo. Fue muy positivo porque esa idea de que englobamos a toda la policía como que está combinada con los delincuentes o que pensamos que la justicia es tal cosa, no es lo mejor para solucionar este problema. Yo creo que venimos en una provincia como la provincia de Santa Fe. Empecemos desde ese lugar, ¿no? Es una de las provincias más ricas, con mayores capacidades de recursos humanos, de producción primaria, de hombres y mujeres con mucha inteligencia, capacidad intelectual, para generar los programas y los proyectos que necesitamos. No nos merecemos estar a la cabeza de las provincias con mayor inseguridad. No nos merecemos que en educación nuestros chicos no vayan a la escuela. Esto es, pienso, gremios y gobierno que se junten a dialogar. Van a tener que llegar a un acuerdo. Ahora, mientras tanto, los chicos en clase. Mientras tanto, los chicos en clase. Porque el derecho humano que tienen los chicos para educarse, está por encima de cualquier diferencia. En este sentido, digamos, hago dos preguntas en una. Te tocó ser intendente de una, digamos, de la ciudad más grande de la provincia, o de la más importante, digamos, la capital provincial. En este sentido, los estados locales, ya de por sí, lo dijo el propio intendente, en la apertura de sesiones ordinarias. Tienen herramientas legales acotadas para, digamos, meterse en el ámbito de la seguridad. Digamos, ¿cómo se puede exportar la experiencia, es decir, decir lo que usted pudo haber tenido en el abordaje de la seguridad en Santa Fe, salvo a otras distancias, aquí en Rafaela? Digamos, son dos realidades que se pueden tomar como ejemplo, pero, perdón, no como ejemplo, digamos, que se pueden comparar, o por el contrario, ¿cree usted que cada localidad debe asumir, digamos, de alguna manera, su propia forma de abordar la inseguridad? Por supuesto que cada ciudad y cada localidad tiene distintos aspectos vinculados a la seguridad, pero lo más importante es que quien conduce una ciudad, quien conduce una comuna, se haga cargo. Es parte, es parte de la solución del problema. Más allá de que sabemos que la policía es provincial, pero bueno, hay que hablar con el gobernador cuando uno tiene un cargo, que es lo que hacíamos nosotros como intendente, incluso pidiéndole, cuando se tenía que designar una autoridad policial, una consulta a la intendencia. Los trabajos que hacíamos con la policía, más allá de que era una jurisdicción provincial, los hacíamos porque asumíamos las responsabilidades, y la ciudad tiene muchas cosas para hacer en términos de la seguridad, muchísimas. Entonces, yo lo que creo que lo que nos falta es eso. Y lo que me sorprende del gobernador es que, vuelvo a insistir, es como que no arranca, y pone la excusa de la ley, pero hay que hacer lo que se tiene que hacer. Está muriendo gente. No estamos hablando del problema, uno por día, en términos de diagnóstico. Entonces, que se haga lo que se tiene que hacer, que se comience con el trabajo. Digamos, imaginando un futuro, o digamos, podemos decir un futuro en el que a usted le toque sentarse en el máximo sesión de la Casa Gris. ¿Cuáles creen ustedes que son las acciones, las primeras acciones que deben hacerse para abordar el tema de la seguridad correctamente? Bueno, primero reunirse entre todas las fuerzas políticas. Tuvieron 60 días, no más, entre las elecciones y asumir el gobierno. Porque tiene que haber políticas de Estado en estos términos. Y entonces, ponerse de acuerdo en cómo se va a enfrentar el problema entre las distintas fuerzas políticas. Entre las distintas fuerzas políticas y organismos importantes de la sociedad civil, como pueden ser los gremios, como pueden ser las vecinales en una ciudad, cuestión que queda a cargo del Intendente. Pero hay que trazar las líneas necesarias en términos, por ejemplo, de la inversión. Pero tiene que ser, vuelvo a insistir, un acuerdo. Fíjate lo que nos pasa ahora. En el Senado, quien gobierna tiene los votos suficientes, en diputado no los tiene. Bueno, esto es bueno. No hay que sea malo. Es bueno, porque te obliga a sentarte en una mesa y acordar. Y entonces los proyectos y los programas, las políticas, se transforman en políticas de Estado. Y hay experiencias, en muchos casos, a nivel mundial, en países latinoamericanos, que son valiosas, muy valiosas. Yo estuve dos años en Uruguay ahora como embajador y lo viví. Y viví la relación entre, por ejemplo, las fuerzas policiales y la justicia, y la permanente interacción. Acá parece a veces como que hay recelos. La policía dice, no, ¿para qué vamos a detenerlos? Si entra por una puerta y sale por la otra. Entonces ya hay recelos entre el Ministerio Público de la Acusación con la policía. Bueno, estas son las cosas que tenemos que resolver con inteligencia, que la tenemos, no yo, la tenemos los santafesinos, Universidad Nacional del Litoral, de Rosario, Abraham Rafaela, las privadas, la tecnológica, gente que ha hecho estudios, que tiene propuestas. Bueno, de eso tenemos que nutrirnos para generar generar esa política de Estado. Vuelvo a insistir, estamos en Santa Fe, una provincia que no merece ser la provincia que está a la cabeza de los delitos y de la inseguridad. No merece ser la provincia que estamos con los chicos sin ir a la escuela, que también termina influyendo en el problema de la inseguridad. ¿Vos sabés cuánto se pierde entre que empezás la primaria y terminás la secundaria en días de clase? Un año, por paro, por asamblea, por lo que fuere. Ojo, no estoy en contra de los docentes, nada menos que yo que vivo trabajando en el tema de educación. Pero que se siente que dialoguen, que se den un acuerdo, pero mientras tanto clases, no cuares que... Ahora, matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, sí o sí, no puede terminar el año sin cumplir con los programas que están determinados. En este sentido, dada tu relación con el ámbito académico, con la actividad docente, imagino que el rol que le das vos a la educación es muy importante en este sentido de combatir la inseguridad no solamente con policía, sino también desde otros ámbitos. Totalmente, totalmente, porque creo que es así. Estoy convencido, es más, es una experiencia mundial. Los países con mayores niveles educativos son los países en donde se minimiza la corrupción, donde hay menos violencia, donde en definitiva se logra también, paralelamente a lo que estamos diciendo, el otro de los problemas, que es el crecimiento económico. ¿Cómo vamos a ser como provincia, una provincia que tenga tanta capacidad para la producción de recursos primarios? En este sentido, nombradas recursos primarios, necesariamente hay que hablar de la medida que ha tomado un sector del ruralismo con este paro de cuatro días en la comercialización de granos. ¿Qué reflexión te merece? Estuve con la gente de la sociedad rural en Sumchales también. Y por supuesto que están muy preocupados, porque a la larga les da la sensación, yo creo que casi el 60% se termina quedando el Estado con lo que se producen los que trabajan. A eso agregarles un atraso enorme en la capacidad de nuestros puertos, se han quedado atrás de los otros puertos de la región, hablo de Uruguay, hablo de Chile, bueno. Entonces, la exportación, que es el mecanismo que tiene la Argentina para que vengan los dólares, tenemos este tipo de problemas. Y lo otro que observé es el temor que tienen. Tienen el temor de que este sea un primer paso para volver a lo que nos pasó cuando se prohibía la exportación de carne porque suponían que iban a bajar los precios. Nos quedamos debajo de Paraguay en lo que es la exportación de carne vacuna. Perdimos los mercados. Entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, tenemos un país como el que tenemos, tenemos una provincia como la que tenemos, los santafesinos se merecen, sin lugar a dudas, mucha mejor calidad de vida en los temas que a la ciudadanía más le preocupan. Para ir cerrando, Mario, y volvemos al tema del principio. ¿Qué le dice la gente cuando hablan de la conformación de un frente encabezado por la Unión Cívica Radical? No sé si encabezado. Pongámonos en igualdad. Por supuesto, cada uno va a querer. Y nosotros tenemos esa aspiración como radicalismo porque somos uno de los partidos con un despliegue territorial más importante. Y bueno, no es sencillo, pero vale la pena intentarlo. Esto es lo que la gente cree. Yo creo que no hay nadie con quien hayamos hablado que no nos pida que nos unamos. Que nos unamos dentro del radicalismo, que nos unamos con otras fuerzas políticas. Acá tuvimos un ejemplo hace unos días. San Guillermo. Se juntaron. Hicieron una elección fantástica. Si bien era una primaria, pero la diferencia que le sacaron al peronismo fue enorme. Para mí, indescontable. Y yo tengo mis esperanzas, disculpe que me meta en terreno ajeno, que Rafaela puede. Se puede llegar. Se puede llegar, Rafaela, a una conformación de un espacio más amplio. Y que se hace a la solución. Porque a veces pensamos que estas cosas están en manos de los dirigentes más calificados, más importantes, porque son presidentes del comité o por lo que fuere. Y ahí es más difícil a veces. Porque esos dirigentes muchas veces están con este problema que yo te decía, que están pensando más a ver si voy a ser candidato o cómo hago para llegar a tal candidato. Pero si la cosa viene de abajo hacia arriba, si nos demuestran que esto es posible en una localidad chica como San Guillermo, en una localidad ya no tan chica como Rafaela, en algunos otros lugares, y bueno, quizás sea de abajo hacia arriba donde vayamos encontrando las claves para alcanzar esta unión y esta pretensión. La última pregunta, Mario. ¿Qué diferencia tendría este nuevo frente con el frente que ya ha conformado la UCR y el PRO? Bueno, la UCR y el PRO, la coalición cívica. No es un tema de tratar las diferencias, porque nos llevaría tiempo y la historia misma fue compleja, porque nosotros estábamos siendo parte del frente progresista y después a nivel nacional el partido decide conformar este otro frente. A mí me hubiese encantado que en ese otro frente ya hubiésemos estado todos reunidos. La historia sería otra. Pero más que las diferencias, yo lo que creo es que tenemos que tener la apertura y sacarnos de lado las pretensiones que son propias y que no nos damos cuenta que por no mirar el interés general terminamos atentando contra nosotros mismos. Bueno, Mario, muchas gracias por estos minutos con Rafael de Noticias. Claramente unos conceptos nos has dejado muy importantes y que seguramente darían para una charla mucho más larga. Por eso queda abierta la invitación a que cuando andes de vuelta por la ciudad te des una vueltita que las puertas están completamente abiertas para vos y bueno, para todos los compañeros de la UCR. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable y los agradecidos somos nosotros porque son ustedes los que nos facilitan la posibilidad de trasladarle a la ciudadanía en qué estamos, qué estamos haciendo, más allá que ponemos como prioridad número uno también el contacto de la dirigencia con la sociedad. Esto se ha ido perdiendo en términos generales y hay que recuperarlo porque es imposible. A lo mejor ganás una elección sin ese contacto con la gente por determinadas causas, pero no vas a gobernar después en una ciudad, en alguna provincia o el país, sino hay un verdadero acuerdo de la sociedad en los trabajos que se tienen que hacer. Me surge una pregunta con esto último que decís pese a que ya nos despedimos. ¿Crees que hay una renovación en los partidos políticos en cuanto a la visión tradicional del partido, de la UCR, de la UCR, de la Unidad Básica, de los comités, hacia una apertura más en el territorio? Digamos, porque la gente ya casi no referencia a los partidos con un edificio icónico. Sí, yo creo que, bueno, mucho se ha hablado esto de la nueva política y de la vieja política. Yo no creo en estas cuestiones. Yo creo que es cierto que hay que reconocer el uso de las nuevas tecnologías y todo lo que significa, pero creo que fue un error de cambiemos. Pensar que solo eso y reemplazando a lo que es el contacto personal, la mirada ojo a ojo, cara a cara, y entonces creo que tenemos que utilizar las dos herramientas. Y renovación, sí. Renovación, gente joven, sí. Bueno, ustedes tienen gente joven. Acá lo tengo a mi lado a Leo. Y con experiencia, además. Joven, pero además con experiencia. Y a nivel nacional, bueno, está bien. Hay dirigentes que ya hace mucho tiempo, Mario Negri, Cornejo, Gerardo Morales, pero bueno, también se suma ahora Lustó, que es una persona a la cual hay que mirar con mucha atención porque puede traer aire fresco dentro del radicalismo y siempre darle oportunidad a los jóvenes. Muchas gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.